Lo pusieron para que fuera y se le estrellara a cualquier otra persona, podía haber pasado lo mismo. Desgraciadamente le pasó a mi sobrino ahí. Cosa que a toda la comunidad de Chibucú nos tiene aquí condenados y aguitados a todos aquí. No se vale lo que nos hicieron. Martín Gocobachi, un joven originario de la comunidad del Chibucú en Navojoa, se trasladó en su motocicleta en busca de su novia para festejar su cumpleaños, sin imaginarse que un tope recién instalado le arrebataría la vida. Él conviviendo con sus hermanas, su papá y su mamá aquí, se había puesto de acuerdo con su novia para ir por ella en la tarde. Y ciertas horas de la tarde él fue por ella y fue donde se encontró con ese, le llamo yo el tope de la muerte. Martín, el único varón de su familia, se encontraba alegre, ya que por fin había encontrado un trabajo estable con el que pensaba ayudar a sus padres y a sus dos pequeñas hijas. Dos domingos atrás me platicó que venía de un juego y comenzó a platicarme del trabajo. Y yo le dije, qué bueno, mijo, le dije yo, qué bueno que te agarretes el trabajo ese, le dije, no lo sueltes, güey, le dije yo, no, me dice, te ve machín trabajando bien a gusto, y dice, ahora sí, voy a poder ayudar a mi papá y a mi mamá. El joven fue despedido por gran parte de la comunidad, quienes lo acompañaron en caravanas hasta llegar al sepelio. Al día siguiente de su fallecimiento, el ayuntamiento acudió retirar el tope sobre el paso del desnivel, el cual no fue autorizado por tránsito municipal ni tampoco contaba con señalamientos, por lo que los familiares de Martín exigen justicia a las autoridades para que no se repita el tope de la muerte. Con imágenes de Jesús Moreno para Meganoticias, Luis Alfredo Robles.